Muy buenas gente de youtube, estamos aquí en nuestro canal y en este vídeo estamos de vuelta con Minecraft Y como por el título os voy a enseñar como hacer una granja de polvo de hueso para Minecraft Java 1.19 Es una granja de polvo super sencilla, es bastante sencilla de construir Los materiales que los vas a conseguir hiper mega rápido porque es que literalmente no necesitas casi nada Así que vamos a comenzar ya Los materiales que vamos a utilizar son algún que otro bloque de arena, vamos a utilizar 8 arenas si no me equivoco Bloques de construcción para rodear la granja y tal, puedes elegir los que quieras Unos cuentos cristales, los que quieras también, unos 8 pistones, 8 observadores y 8 de redstone Utilizaremos aproximadamente si no me equivoco son 4 cofres, 2 compostadores, unas 5 o 6 tolvas Unos bloques de tierra, tampoco muchos, con 8 algas sería suficiente y un cubito de agua Esos son los materiales que vamos a usar para hacer esta granja Vamos a comenzar Bien, lo primero que vamos a hacer es pillar los bloques de arena Vamos a poner 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Vamos a rodear todo esto de bloques, de los bloques que queráis Yo voy a escoger estos que casi nunca los escojo Vamos a rodear todo esto Y ahora tenemos que elegir cuál va a ser la parte de adelante y cuál va a ser la parte de atrás Este para mí va a ser la parte de atrás Entonces esto vamos a subirlo dos bloques más para arriba De esta forma También el borde, o sea justo esto también hay que subirlo dos bloques Y por aquí también hay que subir dos bloques Aquí encima vamos a poner todo lleno esto de pistones Para que rompa las algas básicamente Para que se rompa básicamente hay que detectarlo Así que tenemos que poner por aquí observadores de esta forma No menos por la parte de atrás de los pistones Y vamos a poner un total de todos los observadores Básicamente 8, bueno serían 7, los 8 que digo, perdón Y vamos a echar el don del pistón Vamos a echar aquí bloques de construcción, el que queráis Y vamos a poner aquí redstone para que se comunique con todo Esto de aquí vamos a tener que subirlo tres bloques de altura Básicamente pues para que se cierre por aquí Y aquí adelante, vale, vamos a hacer así Tapamos todo entero Por aquí vamos a tirar esta línea por aquí también si queréis Aquí voy a poner cristal, pero a mí me gusta con esto Aquí voy a poner cristalito para que va a ser la parte delantera Es bastante sencillito como estáis viendo Se pone la redstone de atrás básicamente Se sube por encima de los pistones y de los observadores el bloque de construcción Y esto ya lo ponemos de cristal para que se tape y no se salga el agua ni nada Esto de cristal que queréis Y me gusta poner uno más clarito que no sea el normal Así que este yo creo que está bastante bien Ahora vamos a pillar arena Y vamos a colocar, bueno, aquí vamos a poner un otro bloque Vamos a ponerlo así, no hace falta que sea exactamente arena Pero bueno, vamos a poner esto así, ¿para qué? Porque ahora vamos a poner aquí un cubito de agua Para que vaya hasta aquí Aquí vamos a romper esto Vamos a poner aquí un cofre doble Rompemos este bloque para poner una tolpita Bastante sencillo, básicamente es donde acaba la corriente Tenemos que poner ahí una tolva porque todo lo que venga por la corriente Tu, 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 tu Llega al cofre Pues eso lo necesitamos, ¿vale? Justo al final de la corriente ponemos la tolva que llega al cofre Y aquí estará todo Aquí ahora pues sería poner, por ejemplo, eh, otra Aquí tenemos que poner compostadores Vamos a dejar esto por aquí, esto por aquí Vamos a poner aquí compostadores Eh, debajo del cofre vamos a poner, eh, tolvas Porque si todas las largas que lleguen por aquí Vais a echar unas cuantas, como veis, van a llegar hasta aquí Y aquí, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a poner aquí otro cofrecillo también Y un par de tolpillas Entonces aquí todas las largas que lleguen, por ejemplo Vamos a esperar un poquito Vais a ver, ta, 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 ta Y pasará aquí el polvo de hueso en unos segundos, ¿no? ¿Veis? Eso es lo que necesitamos Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a tener que romper estos bloques de tierra ¿Por qué vamos a romper? Porque así el agua va a caer hacia abajo Tu, 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 epa El agua va a caer hacia abajo Y si ponemos ahora aquí algas Pu, 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 epa Como que plantemos una en cada una sería suficiente Pero mirad qué pasa Vamos a plantar unas cuantas Hasta que no llegue hasta aquí no va a crecer Así que vamos a poner unas cuantas así Pum Se han roto, van a subir Van a llegar hasta aquí Y ya estaría básicamente la granja funcionando Vamos a quitarnos todo esto Pero si pongo de entrada el tiempo Esto se iría rompiendo Subirá por aquí Toda la corriente lo llevará hacia esta zona de aquí Y de aquí irá al cofre Como veis le ha acelerado el tiempo Para que vaya un poquito rápido Y ya está llegando por aquí Que está llegando hasta esta zona de aquí Ahora, como veis, va a empezar a crecer Y va a empezar a generar polvo de hueso Bien, como habéis podido ver Pues ya la granja funciona bastante bien Pero hay un fallo Bueno, hay un fallo No es del todo eficiente Porque hay muchas cosas que no llegan Y se quedan por aquí abajo ¿Cuál es la solución? Sencilla, obvia Y que más me gusta a mí Pillamos un bloque de arena Bueno, esto habría que convertirlo en agua así Pero si ponemos aquí un bloque de arena de almas Y ponemos alguitas hasta arriba Pum, 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 pum Hay burbujas Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que cuando haya burbujas Ahí, pum, todo lo que venga por aquí Va a subir Es decir Vamos a plantar otra vez todo esto Lo he quitado para hacer esto Pero esto es lo que recomiendo yo Para la eficiencia O sea, no hace falta hacerlo Pero es que si no Vas a perder muchas algas O sea, no es tan eficiente Pero si lo haces así Es mucho más eficiente Porque al final todo va a llegar hasta este lado Con la corriente Va a subir Y va a llegar hasta ahí Como veis Casi todo llega por esta zona de aquí Va a subir Y ahora sí que sí Va a llegar mucho, mucho, mucho más aquí Como veis Llegan hasta bastantes Mirad cómo saltan Aquí os recomiendo Si eso Vamos a pillar un poquito más de cristalito Y le vamos a poner por aquí Algo así Para que no salte demasiado Y lleguen bien, bien ahí Incluso encima de este cofre Podéis ponerle para que no se escape Podéis poner una cosa tal que así Y como veis Todo va a llegar Toda la corriente Lo lleva para allá Pum Sube Y lo lleva hasta aquí Y como veis Esto ya está generando bastante polvo de hueso Y eso es que no le metió velocidad máxima Si le meto más velocidad Más va a hacer Pero como veis Pum Llegan por aquí Suben Llegan a la torva Y esto va a generar mucho polvo de hueso Esta es mi recomendación Así que bueno Esta es la granja Granja Bastante guay Bastante Como veis Compacta Y da bastante polvo de hueso Como veis Esto sigue funcionando Porque sigue pasando polvo de hueso Aquí tengo pues bueno Tengo un esto Pero es bastante eficiente Esto no me lo puedo llevar Es muy eficiente Así que Pues por aquí voy a terminar el vídeo Vídeo bastante rapidito Pero no me apetece traerlo Así que espero que os haya gustado Si le comenté les haces Hasta la próxima Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!